Cesori, una tierra muy bella, pero aislada, al menos para nosotros los jóvenes. Soy del Cacerío El Jícaro, mi nombre es Samuel Mendoza. Me gradué de bachiller hace dos años. Era difícil seguir formándome académicamente. Mi padre se dedica a trabajar en la tierra, mi madre en las costuras. Pero un día, don René Portillo, el alcalde, me dijo que un señor de Chatepique ayudaba a los jóvenes a seguir estudiando. Estoy estudiando en la Escuela de Instrucción Aeronáutica del EXAL. Don Reinaldo me brindó la oportunidad a través de una beca. Agradezco a Dios porque todos los pobres tenemos un ángel. Don Reinaldo ha luchado toda su vida por ayudar a los jóvenes. Me voy a graduar, voy a trabajar y sacaré adelante a mi familia. No a la corrupción, sí a la educación. No a la corrupción, sí 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 a la cor